Si te andas triste y sola, llorando por las calles Que tu novio te ha dejado, que no puedes aceptarlo Que tu novio te ha dejado, que no puedes aceptarlo Que entrega toda el alma, que te quitan los besitos Que no tienes ilusiones, que no existe el consuelo Para tantos desamores Déjate llorar, la vida no siempre es igual Déjate llorar, quizás un día comprenderás Que el amor es que engañar Déjate llorar, tu dolor me quitará Déjate llorar, la tristeza se irá Tu corazón sanará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!